Fiscalía General de la República, Oficina Fiscal de Apopa, en coordinación con Policía Nacional Civil, ha realizado un operativo en el cual se han librado 91 órdenes de captura en contra de sujetos pertenecientes a la organización terrorista, a la pandilla 18 revolucionarios, Jengla, Tiny Locos. Se han realizado 50 registros, de los cuales ya se tiene un consolidado de aproximadamente 30 personas capturadas en lo que va a esta hora. Estos sujetos operaban en los sectores de Valle Verde 1, 2, 3 y 4, Popotlán y Praderas. Esta investigación inicia en el mes de mayo del presente año. Lleva aproximadamente 8 meses que dura esta investigación. Se van a procesar a los imputados por los delitos de organizaciones terroristas, proposiciones y conspiraciones de homicidio, homicidios, extorsiones, tráfico ilícito.